...porque siempre se me hacen como muy tediosos ...y los regresos al centro Pokémon Me parece que el segundo Pidgey de la tía esta me va a matar a todos los Pokémon Porque le ha metido un montón de ataques arena a mi Bulbasaur El Mankey lo tengo debilitado Y todos los demás están a muy bajo nivel Además, todos mis Pokémon son débiles al tipo volador Salvo el Pidgey que ya tengo al 3 O sea, que igual he perdido ya Vale, otro Mankey Creo que voy a utilizar a Alex para tanquear, aunque se muera Y voy a tirarme una poción, creo que va a ser lo mejor Se ha muerto, una pena Voy a dejar con más fuerza y que no lo toquen Madre mía Estos dos están aquí cantando a tope en el este, Dios mío Si no Es que están aquí Hablando de esclavizar Pokémon, es todo super nazi aquí Que son el puto Team Rocket, ¿eh? Algo así Pero, ¿sabes? Alex y el Lolo 84656, ¡buah! Unos grandes los dos A ver, el stream de Tyrex va con retraso, igual que el dueño ¡Hostia! Durar declaraciones aquí Nada nuevo, sinceramente Casi se me muere el Alex a mí Cabe la puta Bien, ¿no? Bien, ¿no? A ver, un VS con tu gato y el perico de Tyrex ¡Oh! Gana mi gato Pero por goleada ¿Cuál de los dos gatos? El blanco, el blanco El otro no, no, no lo tengo para pelear yo ahora Vale, vale Bueno, yo ya estoy en el... Voy a pasar de comprar al Magikarp Como me haga un tornado crítico, me mata, tío Es que, ¡buah! Me va a costar mucho este Pidge Tengo que cambiar No me puedo arriesgar un tornado ahora El terror del Pidge Buah, es que no sé cómo hacerlo Voy a ver si me hace un ataque arena Y puedo tirarme otra poción Este Pidgey es que, ¡uf! Vale No quiero que se me muera nadie Vale, el gusano se me ha muerto 100% Perfecto Y ni siquiera he podido tirar la poción Empezamos a... ¿Sabes? ¿Cuántos tienes tú muertos? 5 o 6, ¿no? 3, si no me equivoco Vale 3 y... Vamos 3 a 1, entonces, de muertes No, pero me refiero a... 2 a 1 Con el inicial y el ratata también Que los contamos, digo yo Ah, bueno, pero son 4, entonces 4 a 1, entonces, de muertes Vamos bien, ¿eh? Vale, voy a usar la cebolla Creo que de un tornado se me muere la cebolla Pero como tengo el pase gratis para revivir Gracias a ti Me la voy a jugar A ver Pillaría el Yara 2 Pero es que teniendo ya a Bulbasur O sea, a Bulbasur Coño, Jigglypuff Teniendo ya... Bien El futuro Blastoise Sinceramente paso un poco de tener 2 Pokémon de agua A pesar de que Yara 2 me encante Lo malo de Yara 2 es... La debilidad por 4 al rayo Así que haces bien Teniendo al Blastoise Yo seguramente sé que pille al Magical A ver ¿En el juego existe el equipo Rocket? Sí, sí que existe Lo vamos a ver justo en la Cueva Celeste Que es la siguiente zona a la que voy a ir Después de todos estos entrenadores Yo tiro ya para adentro a la Cueva A ver si me sale, no sé, un Zubat, por ejemplo Oh, yo quiero un Zubat, tío Yo acabo de terminar con la primera entrenadora Que me ha costado bastante Yoduth Trato con Yoduth Otra vez Sí Otra vez Como en la otra serie y tal Sí, sí Buah, tío Pues... Va, me lo quedo ¿Algún nombre para el Yoduth? Los del chat Pregunta a Alex Si son Jesse y James No, no son Jesse y James, loco Ojalá fueran Jesse y James Ojalá fueran Jesse y James Es lo único salvable del anime de Pokémon Ya Son buenísimos esos dos, tío Eh... Pokéball Hmm Pues eso ¿Mote en especial para el Yoduth? ¿O le pongo lo que me salga de abajo? Lo que ha dicho Alex antes Ponle... Eh... Piedra rumonada O algo así Piedra con esteroides Mmm... Vale, ya tengo al Monkey al tercer ¿El Team Rocket es malo? Bueno... A ver... Está la teoría esta de que En realidad Giovanni lo hace para detener a Mewtwo y tal Que no sé si lo has escuchado Ah, no Nunca lo había escuchado eso Que... O sea, todo lo que hace Giovanni Lo de buscar el... Lo de... Bueno, el Seed Scope de... De la... De Torre Laval Sí, el Scope Seed, sí Que lo hace para buscar un Pokémon tipo... Tipo Fantasma para ganar a Mewtwo Sí, sí Lo suficientemente poderoso como para... Como para ganarle a Mewtwo Y todo eso Uf, pues con la velocidad que tiene Mewtwo Me parece que no llega a atacarle Hace un Psíquico y se lo folla Hombre, un Gengar Revienta a Mewtwo Por la mitad, o sea... Bueno... No, pero en velocidad... Una buena bola sombra, pero... En velocidad sigue siendo más rápido Mewtwo Y con la defensa especial que tiene Yo creo que al siguiente ataque Con el ataque especial que tiene Se lo carga un Psíquico al Gengar Que tiene poquita vida y tal Bueno, claro Y además tipo veneno No sé, tío Pues eso Tiene por cuatro con... Con el Psíquico Sigo sin saber Cómo ponerle a este señor Y ya tengo a Rocky ¿Por qué? Venga Este Vale, vamos con el siguiente A ver si... Me lo follo fácil Yo todavía sigo con los entrenadores De la ruta Así que como siempre Ya me he sacado ventaja O sea, tú Yo me tomo más tiempo Escogiendo nombres para los Pokémon Yo me tomo mi tiempo peleando y tal Porque si no Ya, es que Sabes Me he pasado este juego tantas veces Que a veces me espero que... Que no pasen cosas Y no sé A ver si Yo me lo he pasado 20.000 veces No esta versión Me he pasado las originales Pero hace 10 años O sea, hace que no juego yo a un Pokémon El caso de tú Una cosa Recuérdame que mi gusano O sea, el Weedle está muerto Porque le he curado Y se me ha olvidado dejarle la caja Pero está muerto Coño, pues ve y déjale, tío Ya, es que estoy en medio de un combate Por eso te lo digo Vale, ya acaba Ahora lo dejo Todo en contra Y gracias que no sabía Pues básicamente es eso O sea La teoría dice que En realidad tú eres el malo Porque evitas que Giovanni pueda detener a Mewtwo Que en todo caso Vas tú y le capturas Pero... Eso te iba a decir Digo, si luego vas tú y le capturas Ya, ya Pero o sea Me refiero Que Giovanni quería Enmendar lo que hizo Con todo esto Con todo lo del... Lo de la mansión y tal Y los experimentos Y al final vas tú Y le dices Que no, compañero Y le revientas la cabeza Y el otro pues Pero entonces Como explicas Vale que lo de Secuestrar a los de Sylph Es para conseguir Scope Sylph Pero si quieres enmendar Tus errores No secuestras Una compañía entera Por la fuerza Y de la hostia, ¿no? O sea Coño, a ver No lo veo muy factible La teoría En principio es porque Sabes Tampoco si Si va y se los pide amablemente Tampoco no se lo van a dar Entonces O si, yo que se Optap Optap Bueno, si, a ver Pero, sabes Como vas tú Y le explicas a alguien Acabo de crear un Pokémon Que es más fuerte Que básicamente Todos los demás Y necesito buscar Un Pokémon tipo fantasma Para derrotarlo Porque si no Se carga el mundo Y el señor Obviamente ¿Sabes? Si, ya me imaginé Y el señor obviamente te va a decir ¿Y qué coño haces tú Creando Pokémon? Pedazo de subnormal Con piernas Y bueno Una cosa En este puto sistema Nuevo Cómo se cambia de caja Porque esto Lo han cambiado también En el remake este Y no Sé cómo A ver Ah, vale Mover Pokémon ahora Supongo Si, mover Pokémon Y ahí está lo de las cajas Que yo siempre lo pongo En la última Sí, es lo que quería hacer Pero Como soy puto retrasado Ahí Vale O sea que la caja 14 Es la caja de muertos Y aquí tengo a mi A mi gusano Vale, ya está Ya No, quería salir Nos saluda Irvin Muy buenas Vale, vamos a continuar A ver Yo quería ver Cómo se iban volando A la mierda del cielo Eh, ¿quién? Los Pokémon Hostia, estaría guapo Estaría bastante guapo Habla del Team Rocket Pero bueno Ah, vale Sí, sí, sí El Team Rocket Por favor Estaría guapo también De hecho Ya, bueno Me está pasando Lo de la otra vez Y es que estoy Dándole Dándole para adentro Con el El pene Pepe ¿Qué coño? ¿El qué? ¿El qué? Gracias por el follow ¿Qué te está pasando tú? ¿Que se te corta? Eh, nada Un follow Y Y Alex Que dice ¿Puedes decirme El pene de pepino? Tiene Tiene un Una cosa Con las pollas El Alex, tío Sí, sí Pero bueno Se le quiere Supongo Sí, un poco A pesar de que Te spoilea La mitad de las cosas Te las spoilea Pero bueno Menos mal que esto No me lo puedo spoilear Y si pudiera Tampoco me importaría mucho Porque me lo sé en memoria Ya A ver Esto es un juego Poco spoileable, ¿sabes? Con las daños que tiene A ver Hola hermano ¿Desde dónde transmites? Eh Yo desde Madrid Y tú Tyrex Dilo Con ánimo Desde México Desde México Que eso ya lo sabía Pero bueno Ya Yo desde Madrid Madrid a España A ver Ah sí Yo quería cambiar Joder Estoy Estoy hiper Hiper fuera Vale Bien A ver si es que alguna vez Me suba el 14 The fuck Bien Pues Tengo ya el yodo Al 11 Que el yodo Va a ser poco útil En el siguiente gimnasio Pero bueno Eh ¿A qué nivel tienes a todos? Porque me parece que Me sacas bastante Eh 14 18 Y al 11 18 Bueno Sí 18 O sea El ratatán está al 18 Se me ha ido un poco Eh Yo tengo 2 al 13 Y ni siquiera tengo Pokémon terciario O sea Que me sacas Muchísima ventaja Loco Ya a ver Es que se me da por ¿Sabes? Voy por ahí Repartiendo niveles Y en vez de tener un Pokémon Ahora Yo que sé 21 ya Y los demás Hiper bajos Pues Eh Me parece que Me voy a quedar Bastante rato Entrenando aquí fuera Para Para pillarte Porque si no Uff Nos va a pasar Lo de la otra vez Tío Te vas a quedar Por detrás Y me vas a quedar Esperar No Es que Ya me he quedado Un Pokémon entero Por detrás Por eso te lo digo Ah Bien Buah El Spearoo Este me puede matar Muy fácil Buah Vaya Eh Todos los de tipo volador Al Al equipo actual Me los revienta Uff Pues Ojita con eso Porque vamos Tengo que utilizar A Alex De sacrificio Porque como me haga Un picotazo Me puede matar Al cebolla Voy a usar De sacrificio Para que tanque Buah Igual me lo mata Uff Casi Uff Vale Magnemite fuera Oh Acabé de sufrir Contra un Magnemite Dios santo A ver Irving es de México También O sea Aquí mi compañero Es compatriota tuyo Porque siempre Te ve más gente De México Que de otro sitio Yo que sé Pero de España No me ve Ni Cristo Tío Absolutamente Nadie Oh Dios santo Dejen de salir Subats de mierda Eh Menos con Subat Espero que a mi me salga uno Como me salga un YouTube Me cago en todo Yo quiero un Subat A ver Si me muero en Pokémon Me muero De verdad Hostia No me digas eso Que no te voy a poder sacar Entonces A ver Que se muera Que se muera Que otro Pokémon Suben De momento es el primero Pero vamos Asumiendo que vamos a jugar Todas las ediciones Pues eso Una a una Cuando acabemos este Iremos con Pokémon Eh Oro Corazón Y Plata Soul Silver Y Después pues Y después Rubí Safiro Y tal Ya sabes Estamos jugando a este Básicamente Porque Yo hace Osea Yo me quedé en la segunda generación Jugué El último Pokémon Que fue el Cristal Y Todas las generaciones nuevas No las conozco ni nada Así que hemos Para Para ir abriendo boca Y tal Hemos empezado con este Que si que me conozco los Pokémon Y los ataques y demás Y luego iremos avanzando E iré aprendiendo Osea Que si en este soy lento Que se supone que me lo conozco En los siguientes Pff Imagínate Me voy a quedar más por detrás En los siguientes Enjoy Igual me hago un streaming de Isaac Mientras tú Llegas No sé Sabes Tú Me ha salido un Spearow Voy a Voy a capturarlo Antes Justo antes de Celeste Si que puedo capturar ¿No? Osea Digo de La cueva Que ahí no había No había capturado todavía Gracias por el follow Yo no sé Osea Te están Oh no Lo he matado Ya no puedo capturarlo Que puto va Va Pues que le den Que le den Ahí a top Te estás hinchando A folios cabronia Y a mí mi gente No me ha metido el sub Ahí Ya A ver Eh ¿Dónde? A ver A ver A ver Yo las únicas Rubíes Afiro que conozco Son de Steven Universe Y que por cierto Son para eso Que puto Yo no entiendo la referencia Eh ¿Qué mierda es eso? Eh Es de una serie Tío Oh Me acaba de salir Del Nidoran No puedo capturarlo Que puto va Clefairy ¿Por qué? ¿Por qué no me saliste tú Hijo? Hijo Lo mismo digo Lo mismo digo con el Nidoran No me salió Ya Bueno Me saluda José Luis Gutiérrez Saludos Víctor ¿Cómo estás? Estamos aquí Dándole bien duro A esta mierda Loco Que ya me estoy quedando Por detrás Como siempre Nada Yo estoy ahora mismo Entrenando Básicamente Al GioDude Un poco Porque se va a quedar Por detrás Yo también Estoy Estoy fuera Entrenando al Monkey El siguiente gimnasio No Pero O sea Bueno El siguiente gimnasio Sí que se va a quedar Por detrás Porque No le puedo usar Pero El Otero me va a ser Bastante útil ¿Quién dices? El GioDude Sí, sí El GioDude Ah, claro Luego El gimnasio Carmin Que está el Raichu ¿No? Contra el Tesarchu Sí Ahí te va a ser Muy útil Bueno Eh Depende un poco Si le pongo Excavar o no Da Aún así Solo porque Por ser inmune A los ataques de rayo Y a los ataques físicos El Raichu ese No te hace ni mierda Ya, ya El Raichu me come Lo que viene siendo Todos los cojones Fua, además que sí Voy a Yo sí que voy a pillar El Magikarp Lo único que voy a perder Mucho tiempo en entrenarlo Así que Más tiempo que me vas a sacar Al final Como va a ser Un shell canal ¿Dónde estaba el puto? ¿Era el gordo este El que me lo vendía? Sí ¿Hola? ¿Hola? Me acaba de hacer un látigo Oh, Dios santo Te han matado el jedud Ya empezamos Joder Contador de muertes Tyrex 5 Yo 1 Eh Tío Gente ¿Qué mote le pongo Al Magikarp? Ah, tío De verdad Me acabo en satán Voy a mirar el Whatsapp Mientras me lo decís Porque es que yo No tengo imaginación Un Magikarp Decime ¿Qué mote le pongo, gente? Porque yo con los nombres Soy malísimo Ya he gastado todos los Todos los nombres Que suelo poner Si lo haces Te mato Ya hay amenazas De echar El vaginón Le tengo que llamar Al Magikarp El vaginón Madre mía, Alex Estás puto enfermo, tío Colocale mi nombre Vale AJR Le coloco tu nombre Al siguiente Pokémon ¿Vale? Este se va a llamar El vaginón Manolo Dicen por aquí Manolo Eh, pues Manolo Para el siguiente también A ver Pues dale El vaginón Madre mía Que imaginación Tiene el puto Alex Está enfermo, tío Es que Está enfermísimo, eh El vaginón Que guau A ver Con un par de cojones Me sale aquí Un aviso virus De que Acabo de ganar Un Bitcoin Vale, muy bien Puto virus que tengo Soy rico, tío Ya tienes un Bitcoin, hombre Vale Eso para el PC Buah Ojalá, tío Ojalá, eh Vale, ahora ¿Te importa si pierdo Como tres horas De tu tiempo Entrenando a El vaginón? Yo creo que eso Podríamos hacerlo Fuera de cámara ¿Sabes? Ah Vale Sí Vale Entonces voy a entrenar Solo a los que Tengo que equipar a tu nivel De hecho ¿Te puedes creer que todavía Tengo al Bulbasaur? Ni siquiera le he evolucionado Yo acabo de evolucionar A mi Squirtle Vale Es que le tengo Tengo la evolución, gente Le tengo el 14 El vaginón y el pollo Buah Hostia, el Alex Me dice Ya puedes comprarte el singularito Y con eso Ojalá fuera la verdad Que me ha tocado un Bitcoin Me ha salido El Zubat, tío El Zubat que yo quería Perfecto Lo malo es que O sea, estoy celebrando un Zubat En la cueva de los Zubat Que manda huevos Pero bueno Ahora a ver ¿Qué hago para...? Zubat cuando evolucionaba Golbat era Volador Veneno Pero en Zubat Si es Volador Veneno Por hacerle un látigo Zepay Que no se me muera Pregunto Al principio, sí Vale ¿Cómo se me muera? Debería Que no se me muera Ah, vale Ni de coña se me muera Que también Es Volador Veneno O sea, es menos 4 Ya, ya Pues voy a estar un buen rato aquí Para debilitarla Dios santo, tío Yo voy a curar otra vez Porque ya que estoy Se me ha olvidado Que podía skippear Voy a hacer esto todo el rato Cirex Eres del sur o del norte de México Del puto centro Básicamente Vale, a ver si puedo capturar Al Zubat ya Oh my god Que emoción Está evolucionando Como si Sabe ¿Quién es? El Squirtle Sí, sí Ya he evolucionado Ya ¿Cómo le has llamado Al Squirtle tú? El Squirtle Creo que le he puesto Juan Por el Sí, por Juan Por Juan Que estaba aquí en el chat Antes Vale, a mi Zubat Que es un Pokémon Que voy a entrenar además Le voy a llamar AJR96 Vamos a ello Pues sale Yo duda la caja Otra vez AJR 5 muertas 5 muertas Llevo allá 5 a 1 vamos Y eso Y eso que has revivido a 2 Que si no hubieras perdido directamente Y hubiéramos tenido que empezar La partida otra vez Y encima Gente Aún muriéndole 5 a él Me saca nivel En los que tiene Es que Manda cojones Soy lentísimo yo jugando De hecho Tengo que curar Porque yo voy mucho más Sobre seguro Supongo Y porque soy peor También Por no decir pariente Centro Exactamente Manda cojones Va a entrenar a la AJR Aquí a tope Yo que sé Llegamos a la siguiente ciudad Y yo cierro ya A celeste dices Sí Llegamos Y yo cierro Que Vale Va a llegar mi madre Y va a haber aquí Un ruido de flipos Vale Pues avísame Porque Yo voy a tardar un huevo Porque acabo de entrar justo En la cueva Así que cuando llegues tú Cerramos Porque yo voy a tardar Otras 3 horas en llegar Por lo menos Vale Así que cuando llegues tú Chapamos los dos Voy a intentar Darme prisa Y ya está aquí Si eso Mañana Mañana puedes tú Debería Vale Pues cuando puedas Empezamos más pronto Y así tenemos más tiempo Sí Sí Uf Aquí el subat Voy a cambiarlo Vale Madre mía Pistola agua Pistola agua Vale Aquí sí que puedo cambiar Al subat Contra Kakuna O sea El buen hombre Grimer Burbuja Uf Va a ser un combate Muy largo No, 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 no No, no, no No, no, no No sé qué he hecho Y ver colmillo Seguramente los tienes Al 25 ya Por ahí, ¿no? Eh 19 y 19 Casi Bueno Yo lo tengo 16 16 14 17 O sea Me sacas de la hostia No sé cómo lo haces tan rápido Será que yo soy muy lento Kabutops O O Master ¿Cuál quieres? Ahm Creo que quiero a Kabutops Pero no estoy muy seguro Vale Pues lo quedo con el Fossil Helix Vale Entonces yo Fossil Domo, ¿no? Sí Vale Ok Eh Aquí están los de Megapuño y Megapatada Que Voy a ir Voy a enseñarle Megapatada Si no me coges este Megapuño no A ver si puedo con el Jesus Ah, bueno No tengo chupada vidas ya Voy a ponerle Megapatada A Juan Básicamente por tener otro ataque Y ya está Vale Esto Aquí había otra valla Si no me equivoco Sí Vale Ahora cuando puedas Míralo 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 Otra vez Que hay otra valla Uf Hostia Y la valla que me dijiste Se me ha pasado Eso Como tendría que estar saliendo Mi demás Luego me lo hice fuera de cámara Y tal Mañana Porque tengo que abrirlo Y tal Y tengo que volver a por la otra valla También fuera de cámara Lo haré Porque se me ha olvidado Me acabas de recordar Vale Pues yo ya estoy en la ciudad Juro y Vale, ok Debería de capturar Pero bueno Pues ahora En otro episodio Ahora dime Todos los niveles de los Pokémon Me pongo Lo que voy a hacer fuera de cámaras es Llegar hasta donde has llegado tú Y De hecho Si tú te tienes que ir Yo voy a continuar un poco más Llego hasta la ciudad Como tú Y pararé yo ahí, ¿vale? Sí, sí Pues 18 y 19 Ya está 18 y 19 Vale, perfecto Pues nada Yo lo dejo ya Gracias por haber estado Y gracias por los Polvos Gente Venga, tío Adiós Hasta luego Vale, nosotros vamos a seguir Más lento Pero Pero seguro Por aquí A ver que Tengo que Vale, vamos a seguir Polvo veneno En Bulbasaur A ver cuál le quito Vale, el gruñido de fuera La piedra La piedra con esteroides Sí, tío Puto Yudu De loco Oh, y me aprende Sornífero también Al 15 Vale, ahora Drenador Si el átigo cepa Me hacen falta Y el polvo veneno Creo que no lo voy a utilizar Pero es que el placaje Lo voy a necesitar Porque si no Si me quedo con el átigo cepa Solo para toda esta zona Voy a sufrir bastante Con los Pokémon que hay Le voy a quitar el polvo veneno Aunque está mal hecho Debería mantenerlo A ver Ya vendrá a robarme el chat No, si se tiene que ir Supongo que O era por el ruido No sé Ni puta idea Vale Vamos a ver si Tenía que curar Me ha dicho 19 y 18 Así que tengo 16, 15 El tercero creo que lo tenía El 14 o por ahí Así que aprovecharé Fuera de cámaras Para subir al Magikarp al 14 Y así lo dejo Así luego cuando esté No pierdo tanto tiempo A ver Te dejo el view por aquí Loco Me he pirado a comer Y para irme con la mía mamá Vale, muchas gracias Tyrex Yo voy a Voy a terme un par de horas Hasta pillarte En todo lo que has hecho Porque no sé cómo coño Narte tan rápido, tío O sea que yo soy jodidamente lento Pero bueno A ver Dijo que su madre iba a venir Y le voy a tirar La chancla a la cabeza Hostia Y no tengo PP Es del pago este Así que tengo que volver A curarle Tengo al Zubat Sin ataques ya A ver si me da Al menos para matar A este Zubat Creo que con el Justo con el último Sí, me ha dado justo A ver Estuve skipeando bastante Yo Se me suele olvidar Aunque creo que he estado Skipeando Prácticamente todo el rato Pero Pero se me olvida Pero bueno Tú te has pasado Los comentarios Yo voy por el principio Así que Debes skipear Mucho más cabrón Vale Voy a intentarlo también Porque se me va Se me va mucho Cuando skipeo El control y demás Aparte que Intento ir muy seguro Por eso Y leer y tal Así que Debería cambiar Chupavidas Un combate Chupavidas Contra chupavidas Hostias Me quita Demasiada vida Que no se me muera Me ha metido Un critical Voy a cambiar Voy a cambiar Estoy jodido ahí A ver A mi me dan Con el cinturón Lo Joder Cuando me dan Con la chancla Era como que Me dieran con una plan Normal Acostumbrado Un puto cinturón Loco Que te dan De latigazos O que Cado en la puta Eso se puede Eso aquí En España Están los chavales Que hasta lo denunciarían Me cago en la puta Me apetece Golpes furia Que no lo he usado todavía Voy a tener Que volver a curar Es que voy tan Tan jodidamente defensivo Que me estoy curando Tras cada combate Así no me voy a poder Pasar la puta cueva En la vida Y de hecho Debería Empezar a utilizar El Al Magikarp Le voy a entrenar Al final de la cueva Porque si no Si tengo que volver Mitad de cueva Para Para curarme Todo el rato Al final Nunca me lo voy a pasar Así que En cuanto esté a punto De salir de la cueva Empezaré a entrenar Al Magikarp Que si estoy entrenando Debería entrenar Solo a uno De momento Voy a intentar Que me suba El Bulbasaur Que necesito Un Ibisaur Ya A ver si Cuela el somnífero Vale A cola de puta madre A ver Ahora me tendrían Que dar con un látigo De brazo Con un palo Porque ya no duele El cinturón Joder Si no te duele Un puto cinturón Que eres Puto Juluco ¿Qué? A ver si me lo consigo follar Me ha dormido El hijo de puta Joder Voy a tener que volver A curarme Al centro Pokémon Solo por esto Voy a repartir Demasiada la experiencia Pero tengo que sacar Al Monkey Le meto un golpe karate Y a tomar Por culo Vale Zubat al 9 AJR96 Vale Vamos al centro Pokémon Otra vez Aunque he avanzado Un entrenador Pero bueno Voy a tardar muchísimo A ver un segundo Vale Vamos a darle Lo he dicho Si Tagrex se lo va a pasar esto En 5 minutos Yo voy a tardar 3 putas horas Pero de canteo Ya habéis visto Cual es mi puto nivel Tardo de la hostia Infinito Aparte Porque voy entrenando Bastantes a la vez Y demás Buah me han paralizado Y eso Me penaliza bastante Bueno el Jodun No me la voy a jugar Voy a sacar directamente Al Al Bulbasaur De hecho Voy a hacer lo que he dicho Voy a empezar a entrenar Cuando esté cerca A la salida Porque si no Voy a tener que volver A curarme todo el rato Y no me renta nada Así que debería poner De primer Pokémon Al Bulbasaur Quizá Para no tener que estar Cambiando y perder vida Y tal Que me haría volver A ver Vale Y sé que En piedras de estas Había objetos secretos Que seguramente Me haya perdido Ya unos cuantos A ver Tú entras más a la vez Porque tienes Pokémon vivos Y yo solo tengo dos Cierto Además que Los has tenido que revivir En plan A lo trampiña un poco Pero bueno Soy Soy basura Yo jugando a esto Soy lentísimo Vale Este Alex Este es uno Del Team Rocket Que me lo habías Preguntar antes Vale Con el cebolla Te meto un látigo Cepa Y al pozo Me debería Subir O sea Me debería evolucionar Ahora Después de este combate Porque voy a subir Al 16 Seguramente Con el siguiente Pokémon Ratata Esto me vendría bien El Monkey Para meterle un golpe Calate o algo Pero Voy a intentar Más tarde Con el Bulbasaur Vale Ya tengo Ya tengo un Ibisur En cuanto a caer El combate Me evoluciona El Bulbasaur Ahora a ver Y porque no dice Prepárense para los problemas Estás ahí Con Jason James Que ojalá estuvieran Porque molaría Bastante más Pero bueno Este me lo ha cargado Placajes Vale Y primera evolución Después de Del Warthor Del Tyrex Viene mi Venus Y esto lo voy a dejar Enterno Me voy a equipar Un poco Se viene Mi puto Ibisur Tu cebolla Se ha convertido En un Ibisur Vale Se me ha salido justo esto Ahí está Mi cebolla Se ha convertido En Ibisur Ya podía pasarme En la puta vida real Y esto lo voy a dejar